Amigos, Televidente, DeportesIM.com, Albert Abreu. Abreu, cuéntame, ¿cómo te sientes en una organización de tanto prestigio y de tanta trayectoria como los Yankees de Miami? Bueno, este es un sueño hecho realidad para cada uno de esos jugadores que quieren llegar a este calón y mucho queremos que sea con los Yankees ya que es una organización muy cotizada. Cuando tú sales al terreno del juego ahí en un momento de presión con 40.000 fanáticos, ¿qué pasa por la mente de Albert? Un chachito joven, con poca experiencia. Bueno, lo que me pasa por la mente es controlar lo que puedo controlar, que tener la bola y ir a lo mejor de mí. Ya lo que está pasando es el mejor. Yo me enfoco en no dar el mente ni escucharlo porque no lo controlo. Sí. Albert, ¿cuál ha sido el hombre más difícil para ti hacerle agua ahí? Bueno, este... No solamente desde ahora, desde Ligas Menores. Bueno, desde Ligas Menores, jugador más difícil que se me ha hecho, yo, Vladimir. Me he enfrentado con él varias veces en Canadá, no lo he hecho tan difícil, pero sin Ligas Menores. Y sí se me hacía difícil sacarle agua. ¿Qué has aprendido de estos veteranos con los que estás envidiándote, por ejemplo, del misil de Arodi Chapman, todos esos lanzadores, de revistas? ¿Qué has aprendido de ellos? He aprendido muchas cosas. La experiencia que yo tengo, siempre me acerco a ellos. Y si tengo alguna pregunta o algo, se la hago a confianza porque ellos me van a mandar, ¿sabes? Y siempre me dan nuevas ideas y cosas que me van a ayudar en el futuro y cosas que me van a ayudar en el mundo. ¿Cuál es el pitching coach que más te ha ayudado? Bueno, este, en general, me han venido la organización entera porque ya he tenido varios pitching coaches. Todos y todos se han enfocado en ayudarme ya que yo he tenido un poco de inconsistencia en mi mecánica ya de vida, en mi pichero, en mi zona de tráfico. Pero todos los coaches que me han acercado siempre han tenido el propósito de ayudarme a ser una consistencia. Cuando uno está en una organización, uno le toma cariño a las personas, a los más llegados, a los más cercanos. Cuando te cambian a los Yankees de Nueva York, ¿qué más lamenta haber dejado? De los amigos o de la ciudad o de... Los amigos y ya la comodidad que tenía en esa organización. Cuando me cambiaron, ya yo pensaba que tenía que empezar a ir a ser. O sea, entristece un poquitito también el ambiente. Sí, entristece. Fue medio difícil para mi familia y para mí. Pero ya que entramos a la organización y entendíamos todo, ya se notaba que es más fácil encajarnos. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Ojalá que este 2021 sea fructífero totalmente, tu rol de relevo. Y aparte de eso, los Yankees de Nueva York se metan en post-temporada. Muchas gracias. Gracias. Gracias.